Si visitas Manzanillo y solamente dispones de un día para disfrutar este gran puerto, aquí listamos tres cosas que puedes hacer. Acompáñanos en esta aventura junto con Mike de Zoom México. El día de hoy haremos un... ¡En! La aventura comenzó en Colima. Como parte de uno de los fan trips de la Tentul Travel México, ofreció a los visitantes de su sexta edición en la ciudad de Colima. Y desde muy temprano, nos trasladamos al puerto de Manzanillo. Nos tomó solo una hora por carretera para llegar a donde comenzaría la aventura. Nuestros amigos del Club de Canotaje de Manzanillo ya nos estaban esperando. Este es el Club de Canotaje Manzanillo Asociación Civil. Somos un club que cuida mucho el mar. Todos los que ven aquí son socios del club, expertos, callaquistas en este lugar del Pacífico Mexicano. Tras la bienvenida, nos dieron un recorrido en kayak por la bahía. Cuando visites Manzanillo, aprovecha y pasa con nuestros amigos del Club de Canotaje. Ellos te llevarán a conocer este puerto de una perspectiva única y diferente. Amigos, la experiencia es increíble. Cerramos esta parte del recorrido con un efusivo saludo. Después de remar arduamente por el mar, se abre el apetito y nos fuimos a comer unos tradicionales mariscos al estilo colimense. Uy, amigos, qué delicia. Después de la comida, nada mejor que caminar por el centro y el malicón de esta hermosa ciudad. Dentro de nuestro recorrido, nos topamos con Don Arnulfo Padilla, un reconocido tubero de la zona, aunque él prefiere que le llamemos de otro modo. Que nos cuente un poquito. ¿Cómo se le llaman ustedes? ¿Tuberos? Así es, amigo. Bueno, el tubero es el que se la toma. Uno es vendedor de tuba. La tuba es una bebida llevada al puerto de Manzanillo desde Filipinas, adoptada en Colima, convirtiéndose hoy en día en toda una tradición. Proveniente de la palma de coco, se obtiene al cortar completamente el racimo de cocos justo antes de que las flores abran. El líquido gotea en recipientes que se deja durante días y se recoge acumulándose cada mañana. Aparte de deliciosa, es altamente nutritiva. Para terminar el recorrido turístico, visitamos el iguanario. En el iguanario Archundia, podrás convivir y conocer más acerca de las especies que evitan dentro de la región de Colima. Y bueno amigos, aquí termina nuestra aventura del día de hoy. Pero recuerda, si te gustó el video, no olvides darle a like, activa la campanita y si no te has suscrito al canal, ¿qué esperas?